¿Necesitas? Está el tema de mis honorarios. Sí, muy bien. Mira, el punto que voy a señalar en tu mapa. Es un lugar que conozco. Es un lugar que conozco. No tengo nada más que contarte. No tengo nada más que contarte. No tengo nada más que contarte. Ya tengo nada más que contarte. ¡Gracias! ¡Ven, saco de tripas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me estás esperando! ¡Cierto! ¡Gracias! ¡Escribe! ¡Cuando llegues! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Van rápido! ¡Escribe! ¡Van rápido! ¡Feliz vuelo! ¡Mierda! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hora de morir! ¡Destripa a la rata! ¡Aléjate de mí! ¡Destripa a la rata! ¡Destripa a la rata!